Grandes y pequeños, uno a uno, los moradores de Solanda llegaron al UPC del sector para unirse en una marcha por la seguridad. La cita fue en la calle José Abarcas y José María Alemania, donde con antorchas y pancartas, iniciaron su recorrido que avanzó con música y comparsas, al grito de cero delincuencia. Solanda unida con la policía, afuera de la delincuencia. Al menos 50 personas marcharon en Solanda por varias cuadras, diciéndole no a la delincuencia, no a la drogadicción y no a las vacunas. Estamos ya hartos de la delincuencia y definitivamente si no nos unimos con la policía, no nos unimos el pueblo, no nos unimos los vecinos, nos va a ganar la delincuencia. Tenemos que estar unidos, la policía junto a la comunidad tiene que estar unida para combatir el auge de la delincuencia. La policía nacional acompañó esta marcha de principio a fin, reiterando su compromiso con la comunidad. Una organización de la ciudadanía es el producto justamente de esto, salir a decir aquí estamos, estamos con la policía y estamos luchando para que no existan más delitos en este sector de la ciudad. Autoridades y moradores del sector aseguraron que este será solo el inicio de las acciones que tomarán hasta lograr que Solanda sea uno de los barrios más seguros de Quito.